La verdad que yo estoy sumamente cansada de este muchacho el diablo ya coño, mira la hora que hay todavía durmiendo, espérate coño, mira tu wey, dime, mire yo no hay ni agua aquí, mira maldito loco, no hay agua, ya que tu no buscas para comer, soy yo que tengo que darte la comida, por lo menos encargarte de buscar el agua, no, 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 párate de la cama, párate, 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 coño, nada más haciendo lagaña y abusador, yo estoy guillado ya, bueno, buscaste un trabajo, bajaste a trabajar buen vago, no hay arroba que yo te estoy mandando, tu eres muy abusador y yo no tengo que mantenerte a ti, La mierda para la gran basura que tu me das a mi coño, yo te he dado más que lo que tu me das a mi, ese tamaño que yo te he dado, tu vas un don nadie a todo el tiempo, igualito a tu pai, no nega la rasta coño que estoy, Nosotros somos calle, conmigo no inventes, somos delincuentes, si te pasas te frenamos y te la penamos en la frente, no es por dame la r嘛 mía, loco, todos los días levantándome temprano, que vaya a trabajar, que vaya de algún trabajo, y yo no hay trabajo y lleva como 300 currículos y la empresa no quiere ni no quiere el trabajo pero también también va a tener que llamar la comida la victoria si no va a tener que llamar al cementerio porque yo no aguanto ya mi loco como que esto aguanta tanto pero dime pero ponte para lo tuyo papá tú no puedes tener más compromiso que yo porque yo tengo hijos y tengo que mantener mis hijos está bien yo no tengo compromiso de hijos yo te veo como raro a ti te veo como como rápido que lo que te está pasando de la situación por ello que lo que yo voy a buscar mi tabla que tengo allá porque no ando en eso yo voy a morir con mi cuarto yo voy a tener mi cuarto en mi lado eres tú que tú me quito yo te lo dije hoy me voy a buscar mi cuarto y yo no me sentí bien papá te veo desesperado huevo huevo va acá se presenta el chamatito de nuevo milenio haciendo rap para que todo guardia se quede en sus pensos y llega en la fila todo lo que se creen tan bueno yo lo pongo a que se arranque los muños con tu y pellejo no le lampo a nadie por eso no me conoce me dicen for y la felpa si tú no me conoce a mí lo que yo llegué a lo que yo hago una vuelta bacana una vaina y parte inversor y parte batería de la vaina de la vaina es que yo creo que es la suerte porque yo no quiero llevar a colombia no sabe que es policía que te traiga uno no yo no salgo yo no yo no ando en recuperación yo no ando en eso yo te voy a soltar eso porque yo no ando en eso yo creo que ando en tu juego con todo el mundo me lo que yo sabes que yo no ando en eso yo cojo mi palo si mataste a uno quedaste por ahí mismo sigue matando no hay palo me con مع với chat tus es mi maintained no sabe lo que yo no soy no 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 es no 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 Mierda, Joel Pym, loco. ¿Hola? Loco, dale a pegar que matan a Joel Pym, loco. ¿Quién me habla? El Jonathan Crump que te habla, dale para acá, corre, que lo mataron. ¿Cómo así que lo mataron? Claro, venga a ver, está maliado, Kitty. Claro, se desesperó. Yo le dije que dejara a la maldita calle. No. 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 Gracias por ver el video.